Y es todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados, compagabito, arriba la bandera vieja Con la doble pelo Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con uno tenis nai, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Bgame proto, la vaca en mi camioneta Qué bienutor, impacto, brillante mmmÜfer Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Atropeo Fue, sal, requi, David Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe Pero es que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamas a la orden viejo Patrullando a los monstruos, bien tapados los monstruos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.